¡Hola mis Gromlites! Sean bienvenidos a este nuevo combate de Pokémon Showdown, los juegos del hambre, cosa rara, mágica y mística. Donde por fin celebraremos esta gran final entre Naoki Cooper y Andy Gardevoir. Así que veamos qué es lo que nos des para este combate. Estas dos competidoras ya se habían enfrentado antes, pero parece ser que por cuestiones del destino otra vez se vuelven a topar en la final. Y pues veamos qué tal es para ambas. Veamos cuál va a ser su estrategia en esta ocasión. Como ya se había mencionado, todavía siguen estando los mismos Pokémon, porque es así la wea. Las mismas debilidades como las mismas cosas que les pueden beneficiar siguen en ambos lados. Así que vamos a decirle que ya inicien de una vez. Esperemos a que les llegue mi mensaje. Ok, ya les llegó mi mensaje. Así que veamos qué es lo que va a empezar aquí. Diría que por parte de Naoki Cooper podría tener un buen comienzo con el Stilitz o incluso tal vez el Electros. Porque posiblemente el primer Pokémon que pueda sacar Andy puede ser Rotom. O también previendo que a lo mejor sacaría ya a Rotom, saque algún counter. No sé, siento que el Pokémon que saque cualquiera de las dos va a ser bastante fuerte. Oh, justamente Rotom. Así que aquí Naoki se dio de cuenta que no era buena idea sacar a Stilitz. Porque podía haber salido Rotom y pues lo que saliese adelante se hubiera comido un golpe bastante fuerte. Así que veamos, aquí tenemos a Rotom Wash, la lavadora, contra Wolf, el Electros. ¿Quién ganará en este combate 1 vs 1? La lavadora, posiblemente haga Hidrobomba. Es una gran posibilidad para darle la mayor parte de la vida a Wolf. O también puede usar Voltio Cambio para tratar de prevenir algún ataque. Wolf, en su lado, si no me equivoco, tiene un ataque eléctrico de fuego y creo que de planta o algo así se ha visto durante todo este combate. Así que si el Rotom decide ir por Voltio Cambio, lo más seguro es que vaya por, tal vez, Brelun. O tal vez Gardevoir, pero sería muy raro. Lo más seguro es que Rotom se quede al frente. Así que aquí Wolf podría aprovechar. Y sí, justamente una Hidrobomba. Giga Drenado que, wow, le quita bastante vida. La Hidrobomba también le quitó bastante vida a Wolf, la verdad. Y pues ahora toca ver qué es lo que toca. El combate se siente bastante tenso en estos puntos. Wolf recibió una fuerte Hidrobomba del Rotom. Y ahora no sabemos si lo más seguro es que el Rotom se quede. O si llega a cambiar, posiblemente haga un cambio hacia Bishar o incluso a Brelun. Incluso hasta Talonflame. Solo previendo que a lo mejor vuelva a hacer eso. O simplemente vaya para eliminar a Wolf con otra Hidrobomba. Pues sí, justamente fue por otra Hidrobomba lo suficientemente fuerte para eliminar a Wolf. Ahora veamos qué es lo que va a sacar Naoki Cooper en frente de un Rotom que está dando amor y felicidad con Hidrobombas. Entre los cambios de Naoki veo que hay dos Pokémon que tienen bastante desventaja contra el Hidrobomba constante de este Rotom. Los cuales los peores para sacar serían Steelitsis a Lassel. Ya que no les beneficiaría nada. Posiblemente un cambio bastante bueno pueda ser el Golisopod o incluso el Decidual. Ya que el Rotom está estancado en Hidrobomba. Así que pueden aprovecharlo bastante bien estos. Justamente sale nuestro buen amigo Golisopod. Y un cambio rápido a Garchomp. Eso debe doler bastante ya que tiene el Rocky Helmet. Y eh Dios mío me están llegando comentarios por un ladito. Los voy a ir quitando poco a poco. Quita, quita. Listo. Veamos. Mmm Garchomp. Uff. Esto se puede poner un poco complicado. Todo Garchomp tiene un gran modset de counter para la mayor parte del equipo de Naoki Cooper. Él tal vez el único que podía contear al Garchomp ha caído. El cual es el Electros. Es un combate bastante interesante la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer Naoki Cooper? Si va a dejar este algo liso por al frente o va a intentar algún cambio. Lo más seguro es que el Garchomp prevea algún cambio y posiblemente vaya a ser terremoto. O incluso Outreach que es un ataque bastante fuerte la verdad. Así que, ¿qué es lo que nos depara ahora entre Naoki Cooper y Andy Gardevoir? Oh, decide cambiar a Rotom. Y parece ser que va a haber un combate ahora entre Garchomp y Rotom Wash. Hmm, interesante la verdad. Ese Rotom tiene puros movimientos para golpear, así que lo más seguro es que vaya por una Hidrobomba contra el Garchomp, ya que no tiene algo así para pegarle. Más fuerte. Veamos qué es lo que hace Naoki Cooper frente a esta lavadora. Si ya esté Rotom, posiblemente también en una posibilidad de que cambie a otro Pokémon, pero no estamos seguros a quién podría ser. Posiblemente piense hacer un cambio táctico tal vez al Gardevoir, pensando que le pueda hacer un ataque tipo dragón o de ese estilo. O simplemente sacrifica al Rotom porque a lo mejor ya no siente que le es necesario. Pero veremos qué es lo que pasa ahora. Si deciden cambiar, deciden quedar, si deciden cachetear o alguna cosa. Por parte de Andy, un cambio bastante bueno podría ser tanto el Talonflame como el Gardevoir. Y por parte de Naoki Cooper, en caso de que eso ocurra, Papyrus sigue siendo un buen muro sólido que puede aguantar bastante bien. Pues sí, justamente cambia el Gardevoir, lo imaginaba. Poison Jab que... Oh, destruye a Gardevoir. Naoki Cooper se dio cuenta de que podía haber ocurrido esto y se ha quitado a Gardevoir de encima, que pudo haber sido un problema bastante grande. Ahora tenemos un combate entre dos Garchoms. Eso puede ser interesante, la verdad. Ahora veremos qué es lo que pasa. Posiblemente el Garchom de Andy vaya por Outrage. A lo cual Papyrus podría morir o incluso ir por un terremoto. Tratando de a lo mejor pensando que va a ser un Outrage y para hacerle mucho daño posiblemente al Steelit si es que cambia. Hay demasiadas opciones, pero ¿cuál será la correcta? Pelea de Garchoms. ¿Cuál es el Garchom más fuerte? Lo sabremos. Pues fue por Outrage. Lo cual le hace un poco de daño más a nuestro buen amigo Garchom. Pero ahora Garchom está un poco debilitado, está a 39%. Bueno, teniendo en cuenta que Garchom está atrapado en Outrage, el único que podría tanquear el enfado sería su Steelits. Pero no estamos muy seguros qué va a ocurrir. Hasta ahorita Andy va llevando la ventaja de 5 contra 4. Pero ¿por cuánto tiempo será eso? Así que veamos qué pasa y justamente sale Steelits. Todos sabemos que Steelits es Mega Steelits y que va a recibir un enfado que tal vez no le va a quitar tanta vida. A lo cual Steelits puede aprovechar y tirar las roquitas para fastidiar al equipo de Andy. Y el Steelits directamente fue por terremoto, no se lo pensó ni dos veces. Y ahora viene el Rotom para intentar intimidar al Steelits. Lo cual si existe la posibilidad de que use Hidrobomba, va a joder completamente al Steelits y la posibilidad de que Peste pueda meter las rocas. Así que tal vez un cambio táctico que incluso aguantaría los stats de la lavadora sería un cambio hacia Decidwile. Justamente cambia a Decidwile. Ok. Como el Rotom posiblemente va a estar estancado en Hidrobomba, dudo que vaya a dejarle enfrente de un tipo planta fantasma. Lo más seguro es que saque a Bishar o incluso a Talonflame en lugar de tener a Rotom. Lo cual sería interesante, previendo a lo mejor alguna punta de hombría o una hoja espada que pueda tener Orfeo para matar a Rotom. Y Andy aún necesita a Rotom para poder deshacerse tanto del Salassel como del Steelits Mega. Así que lo más seguro es que cambia a Rotom. Porque parece ser que es una de sus mejores opciones para poder destruirle. Veamos que es lo que hacen. Que es lo que hará Naoki y que es lo que hará Andy. Andy necesita que Naoki cometa un error como hacer que pierda al Steelits de alguna manera. O incluso al Golizopod porque a pesar de todo, Golizopod puede aguantar algún golpe y de ahí usar Escaramuza. Hacer bastante daño. Y imaginaba que iba a sacar a Bishar. Punta de asombría que no le quita casi nada a Bishar ya que es un tanque. Y ahora veamos que es lo que pasa. Aquí pudo haber sido una buena estrategia que a lo mejor Naoki hubiera pensado en el cambio y hubiera sacado a Eart. Pero parece ser que no fue así. A ver. Tipo Acero, Siniestro, Fantasma, Planta. Lo veo muy difícil este combate a Orfeo, la verdad. Lo mejor es que cambie. Un buen cambio podría ser al Steelits, la verdad. Porque ninguno de sus otros Pokémon podría llegar a aguantar algún golpe del Bishar sin ningún problema. Justamente sale el Steelits. Ahora la pregunta, ¿el Steelits llegará para meter las rocas o irá directamente por terremoto? Pero si va por terremoto puede salir un Talonflame o un Rotom, los cuales pueden inutilizar su terremoto. Miren, justamente hablando del Pokémon, sale la ave Mancam. Steelits ha cumplido ya una gran parte de lo que tenía que hacer y ahora tocará ver qué es lo que tiene este Steelits para hacerle un Talonflame. Talonflame lo más que puede hacerle al Steelits, si no nos mal equivocamos todos, es este... Flare Blitz y el Steelits hemos visto que tenía girobola o algo así. Tiene las rocas y terremoto y sin embargo no le hemos visto un cuarto movimiento. El Steelits tendrá algo para el pájaro este. Flare Blitz que quita bastante vida aún. Rockslide que termina asesinando al Talonflame. Ok, el cuarto movimiento que parece ser que tenía este Steelits era Rockslide, que hasta la fecha no se le había visto todavía el movimiento. Interesante. Ahora estamos en una situación donde Naoki Cooper ha ganado... tiene la ventaja en Pokémon. El Steelits ya ha hecho su mayor posible, así que si en el caso de que llegase a morir no hay ningún problema. Ya ha cumplido con su deber, aparte de que ninguno de esos Pokémon es más lento que él, es una cosa súper lenta. El Steelits ha muerto. Y esto nos deja 3 contra 3. Ah. Aquí podría ser una buena entrada para Golisopod, ya que podría meter una escaramuza y quitarse de encima a la lavadora. Justamente aquí tenemos a Snake. Lo cual, la lavadora ha muerto. Siempre la recordaremos. Y a Andy solamente le quedan 2 Pokémon. Vichar y Breloon. A ver, ¿qué es lo que tiene Snake para hacerle un Vichar? Me pregunto si tendrá algún ataque de tipo lucha o algún otro ataque de tipo bicho o algún ataque en sí que pueda hacerle bastante pupa. No cough, le quita la garra rápida. Snake tiene el cambio retirada. El único cambio seguro que veo aquí es, sí, justamente el Salazel. Y ahora, ¿qué es lo que hará el Salazel en frente del Vichar? ¿Irá por directamente un Willow Wiz o irá por un movimiento de tipo fuego? Que aquí Salazel puede ser un problema bastante complicado para Andy. Y justamente Bianca fue por Willow Wiz para fastidiarle un poco el ataque a Vichar. Supongo que ahora yo lo tiene más fácil con hacer un simple lanzallamas y el Vichar grita en dolor. O alguna cosa así. Incluso el movimiento Z. Un golpe crítico que aún quita bastante vida, pero no lo suficiente para exterminar a Bianca. Y por último tenemos a Toad. ¿Qué es lo que tendrá Toad para hacer en frente de Bianca? Oh, Match Punch. ¿Y Bianca qué es lo que va a hacer? Movimiento Z. Y con esto damos por finalizada la batalla, la final entre Naoki Cooper y Andy Gardevoir. Sobreviviendo esta vez tres Pokémon de parte de Naoki Cooper. Salazel, Seedwild y Golizopod. Que por lo que veo son los que fastidian más al equipo de Andy junto con el Steelers que ha muerto. Y pues nada, este combate por fin, torneo, va a llegar a su final después de bastante tiempo. Con el alzamiento de la victoria de Naoki Cooper frente a Andy Gardevoir. ¡Wow! Felicidades Naoki Cooper. Te mereces un aplauso al haber hecho tanto recorrido. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este gran torneo de los juegos del hambre en Pokémon Showdown. Ya saben, si este video fue de su agrado pueden apoyar siempre con un bonito like, comentario también, suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir también este video con sus amigos para que la familia de Gronlea siga creciendo cada vez más. Y tengamos mucha más diversión en el futuro. Recuerden también que en la descripción siempre les dejo el canal de mi novia para que pasen a checarlo. Porque ella es adorablemente tierna y kawaii y es la campeona de este torneo. Y pues sin más que decir, se despide aquí su amigo Arcanine Sweep. Yo los veré para un próximo video. Adiós mis Gronleights. Sayonara.